Viajamos ahora hasta los tiempos de los asentamientos romanos en la península. Para ambientarnos nos vamos hasta uno de los yacimientos más importantes de Aragón, los Bañales, cuyo estado de conservación es muy bueno. En él, por ejemplo, se puede ver una presa con la que se abastecía de agua la ciudad. Hoy ha abierto sus puertas, además, coincidiendo con una nueva campaña de excavaciones. Fue una de las ciudades romanas más importantes de la época. Dos mil años después, los Bañales ha vuelto a tener vida. Un centenar de curiosos se ha acercado para conocer cómo van las excavaciones. Los Bañales se conviertan en un espacio desde el que la gente pueda saber cómo se vivía en una ciudad romana, cuáles son las incógnitas históricas y los procesos históricos que hay detrás de esas incógnitas. Recuperar el patrimonio, pero además de eso también difundir el patrimonio y conservar el patrimonio y aprovechar el patrimonio para el futuro. Con los últimos trabajos, todos ellos han visto una gran plaza pública donde todavía se puede apreciar el soporte de un pórtico monumental. Y ellos, los encargados de sacarla a la luz, se lo han explicado. Es positivo que la gente venga aquí y que pueda ver también cómo trabajamos en directo. Muchas veces llegan a un yacimiento ya musealizado, ven todo hecho y no saben realmente cómo se ha sacado. Los nuevos moradores encantados con la propuesta. El hecho de las termas y el aguducto ya es una cosa que llama mucha atención. Supongo que aunque cueste mucho, el día de mañana esto va a ser una reliquia estupenda. También han visitado la presa que suministra agua a los bañales, uno de los últimos hallazgos que van a estudiar en profundidad. Gracias. 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 Gracias.